Escuchen más fuerte conmigo, sin común, con los tres. Nos vemos tres en mi vida, no te puedo aguantar. Estas juntadas tuyas, no las puedo pasar. Yo soy un cabellari, sin paisano, vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar un cantor con el sabor que suelen y mis amigos a salud. Junto con ellos te quisiera ver, ver a ti tan solo amor, si te convence. Y no, 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 te voy a poner resumida, 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 resumida. Es grande mi cariño, mi amor es más, pero dejarlo cuando lo digas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como tú, con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, ver a ti tan solo amor, si te convence. Y no, 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 te voy a poner resumida, resumida, resumida. Cuando tus siestas vamos, te voy a estar, voy. Cuando mis siestas vamos, te sé cómo soy. No sé cómo te enviiles, tú puedes llegar. ¿Qué crees que soy tula? Me van a cortar, son elegantes tus siestas y caray, qué banquetes. Pero si no, no puedo ni comer, todos hablando de hombres en estrés. Y de mis presionarias, no la pasa más. No veo que me trates de cambiar como tú, con las chamacas bailando y mis amigos gozando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la televisión